Buenas tardes compas, bienvenidos al vlog del día de hoy, estos días son los que me despierto se puede decir temprano, la gente me desperté como a las 9, pero como hasta las 9 y media fue cuando me paré para arreglarme toda esa onda, como se dieron cuenta fui a desayunar otra vez a casa coronado con mi hermana y mi prima y pues si, como dije siento como que hice demasiado porque pues siempre la mañanita me la paso con la computadora haciendo cosas relacionadas pues con esto o no más viendo videos así pues nada, tirando hueva hasta la tarde o así pues es cuando ya me, después del trabajo pues es cuando ya me siento más productivo pues así o así pues, pero en fin, vengo ya en camino a el trabajo, voy al otro lado ahorita, no sé si me voy a alcanzar a hacer varias cosas que quiero hacer, que pego con el tren, pero bueno, a ver si me alcanza el tiempo, es exactamente a la una de la tarde ahorita, bueno una con cuatro y pues ajá, ojalá que no haya mucha cola, es el último día laboral de la semana, como dije mi mamá y mi prima no trabajaron ahora suertudo, si la neta, pero pues a ver que onda, eso me va a pasar wey, pero bueno pues, a nosotros nos vemos, bye. Nunca pude entender en mi vida, como pude ver gente tan mamona y respetuosa, no sé como se puede decir, que se meta así, están todos haciendo línea y nomás ese, ese se le ocurrió meterse, todos, todos haciendo línea como deben de y ese se tuvo que meter, no man, que mamón la neta, es una cosa que la neta no logro entender porque la gente hace eso, espera tu turno, con todo tienes que esperar tu turno para cruzar la línea, tienes que esperar tu turno, porque aquí ya te quieren meter, ay gente, cosas que tenía que hacer, acuerda, enviaron una carta ahorita, que tenía como dos semanas queriendo la mandar, nunca tenía tiempo, nunca usaba tiempo, faltan ocho minutos, porque entonces entra el trabajo y mi trabajo está hasta como unos 15 minutos de aquí, pero no hay pedo, alcancé a sacar dinero, alcancé a cambiar dinero y alcancé a mandar la carta, que como dije, es una carta que se puede decir, eh, es importante, se puede decir, ah, could be life changing, la neta puede cambiar, se puede decir como que, ah, puede cambiarte la vida, lo que sea, eso luego les lo explico, si pasa algo con eso de la carta, luego se lo explico, luego se van a tener que onda, ah, si no, pues, ajá, también, pero bueno compas, como dije, ahorita voy en camino a el trabajo, ahora sí, como dije, al hacer las tres cosas, uh, ahora sí me siento completo, como que, como que la neta, mi mañana o así, pues, estuvo completa, pude hacer todo lo que tenía que hacer, desayunar, hacer todos mis mandados, se puede decir, sí, todo lo que tenía que hacer, ya, pues, ya, ahorita no me gusta el ratillo, hay que salga el trabajo, porque yo ya ni voy a grabar con Diego, vamos al ratillo, pues, bye. Y bueno compas, finalmente empieza el fin de semana, no manches, uh, ya, ya estaba listo para que empezara el fin de semana, ya quería descansar, no manches, uh, y ojalá le pueda avanzar, siempre digo lo mismo, pero ojalá pueda avanzarle al cardio esta semana, ojalá compas, y, pues bueno compas, ya voy en camino a Tijuana, no había pena agarrar este puente de aquí, y bueno, al rato lo vemos, ya en Tijuana yo creo, y de seguro va a haber un montón de cola, porque hay juego en casa ahora de los Cholos, a ver como me va con la línea, no manches. La cumplaña, niña, se canta, al rey David, no lo sé, niña, se las canta, con aquí, despierta, niña, despierta, mira que ya amaneció, y a los pagadillos canta, la luna ya se me metió. ¡Bravo! ¡Salud, salud! ¡Salud, papá! ¡Va a disfrutar! ¡No quieres! ¡Ándale, palio, vas por el descenso! ¿Ya le soplo? ¡Sí, la luz! ¡Sí, le soplo! ¡Sí, lóplale! ¡Páica, vamos! ¡Mmm, no soplo! ¡Gracias! ¿Vos a te duermen, Diego? ¡No! ¡Con guavitas! ¡No, no, no! ¡Ah, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay, quién es! ¡Qué pepe! ¡Ah, me lo he hecho! ¡La vista, te toca! ¡No, no, no, no! ¡Ah, la vida hace mucho de pedo! ¡Ya se vio lo he venido! ¡El día de la semana que le dije! 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 ¡Sí, muy violento! ¡Puquitas tapas! ¡Que son guavitas! ¿Cómo te pintaste? ¿Te pintaste? Perdón Es que andaba probando maquillajes nuevos y no le gusta cómo te maquillades Les había enseñado cómo traje el tupé también hace rato ¡Ja, ja! Que viene en el plato ¡Ah, bueno! Tiene que enseñar, cheque, es Clave Conrad Clave Conrad 27 ¿Está bien? Chequen su peiné también, también cura Estas chafitas Que le faltan Le falta un diente ¿Se dicen dientes, eh? Sí Pero bueno, Juanque, pues, entonces no quiere salir Clave, pues Me voy a dejar de apuntos Vamos a dejar un poquito de jackson Juanque, pues A ver Creo que tenemos un invitado especial Bueno, un invitado especial en la casa Ahora entré, noté algo así, una sombra o algo así No tenía la luz prendida todavía, pero Watch lo que acabo de ver ¡Suscríbete! ¡Buuuuh! ¡No manches! Todo lo que dejó hoy, Wecch ¡Oh, no manches! ¡No manches! Creo que hay nubos explorando por aquí Por la sala ¡Buuuuh! ¡Ya lo voy a dejar! ¡Ja! ¡Me voy a dormir! ¡Ja! Y bueno pues compas hasta aquí el vlog del día de hoy Y voy a empezar a comentar rápido Porque ahora creo que se comentaron varias personas O más de lo normal Pero bueno empezamos con el de Mexican Flow Que dice saludos Carlos, buen video Pos data, la mejor caricatura que he visto Dragon Ball Z Como dije me comenté Dragon Ball, Dragon Ball Z No me gustó tanto por eso no la vi la verdad Alonso Mucho Indicator dice Carlos Los que comentan cosas negativas Son los que más pendientes están en el canal Más que los que en realidad están por apoyar Si la verdad si siempre estoy viendo No vas a saber que estoy haciendo Y para poder como dije Decir que es la cosa mala que estoy haciendo Como tú dices son los que siempre están pendientes Jorge Luis Sauceta dice Saludos como Carlos, no le das caso a los malos comentarios Ya dije no les hago caso Dice sigue para adelante como siempre Usted hará sus videos como usted lo sabe hacer Saludos a su familia Carlos TJ Hashtag puro para adelante Hashtag video Tijuana Gerald Alexis Almendor de Lenzuela Dice hola Carlos Saludos desde Chile Bye Gerald Saludos a Gerald O Gerard No se como le quiero decir Santiago Pérez Dice buen video con Carlos Dice Dragon Ball Z Me acuerdo que yo después de llegar de la secundaria Lo miraba Saludos Sí, era lo máximo Luis Domínguez dice Saludos Carlos Esa garicotera es lo máximo La verdad es que Saludos compad Buen día para todos Para todos En especial a los que andan aguitados Y le tocan muy bien los muchachos Dice Friday La verdad es que Ahora estuvo muy bien el día Y Que bueno que Que es viernes De la noche te ha ocupado Un descansito Adriel Marroquín dice ¿Qué onda Carlos? Sabes Mi papá Era de los que me compró Algunas películas de Dragon Ball Dice Saludos y éxito en la vida Muchísimas gracias Adrián Y muy bien Por haberte comprado eso Jairus66 Dice Dragon Ball Dice Oriel Guerrero Buen video Compa Carlos Tú muy bien por ser un gran fan de Dragon Ball La mera verdad El mejor anime Del puto mundo Dice Ponte A ver también la nueva Que se llama Dragon Ball Super Dice Que Y me Y que mala onda Me imagino Dice Por el hecho Que fue Que fue Que dice Que Que Fraseciaste Cuídate más Presenciaste Me imagino Que quise decir Pero bueno Andamos al pendiente Como dije Andrés Gerardo dice Muy bien Muy buen video Saludos de Colima Saludos hasta Colima Me acuerdo que yo tenía un compa En la En la prepa Que era Su familia de Colima Y Carlos Me dice Que iba para allá Que estaba muy chingón Según Quien sabe Me la agradece a la Dice Compa Yo soy de los tíos Porque también A mi me encanta Esa serie Dragon Ball Z Dice Esa era Esa era la más chingón Y creo que está Saliendo ahorita En el canal 5 Si Carlos Veo que están Pasándola Y a eso Me quiero sentar Pero Ya saben La otra No tengo ni tiempo Para ver la tele Lo único que veo En la tele Es partidos de fútbol Eso Si le hago tiempo Todo el tipo Del mundo En su campaña Tienes El grupo Para tu próximo Cumpleaños ¿Cuál grupo Para tu próximo Cumpleaños? No leíste Mi postdata Dice El que haya El que haya visto Dragon Ball Z La neta Es un verdadero Zayajin El otro Alejandro Jacinto Dice Soy de ese 0.000001% Que nunca he visto Dragon Ball Z Saludos Carlos No manches La neta Tienes que Tienes que Vimos yo Dice No andaba perdido Pero ando chambeando Saludos Compa Ya tengo audio Más decente Ojalá estén Muy bien Y si aquí andamos Y como que andas Ya tiene sonido Más chingón El nombre De esta persona Alma Madero Rico Dice El intro De Dragon Ball Si Si la tenaste Brian Murcia Dice Dragon Ball Z Es lo mejor Que existió Y existirá En anime Saludos Compa Caliche Saludos Brian Y tenemos Sergio Gar Que dice Soy Yo soy De los tíos Compa Carlos A mi igual Me gusta Un buen Dragon Ball Z Dice Saludos Desde el defectuoso Saludos Hasta el defectuoso Y por Bueno Compa Hasta aquí El blog El blog El blog Del día De hoy Ni más Cargar Y quitarme El blog Espero Que tengan Un buen Fin de semana Y diviértense Un chingo Párensela bien Y si toman Lo manejen Y la neta La neta La neta Diviértense Pero todo Todo su medida No van a hacer Un escándalo Así pues Y ya vienen Un juego de los Zonkies Muy muy pronto Así es que Estén preparados Para eso Creo que La semana que viene Creo que 4 y 5 Juegan En modo que Otros días Va a haber como Creo que dijeron 12 o 11 Partidos El mes que viene Así es que Estén pendientes Como dije De los blogs Y tienen jugadores Nuevos Y toda esa onda A ver que onda No les está yendo Muy bien En los últimos partidos No les fue muy bien Pero bueno A ver que onda Pero bueno Como dije Estén pendientes Al canal Compartan los videos Para que cada vez Se vean más compas Para que cada vez Más gente se suscita Al canal Denle manita Regretas a esa onda Ya saben que pedo Y eso es todo Por el mañana Más bien El lunes En el blog Del fin de semana Bye